Hola, mi nombre es Javier Argente, artista senior en la industria del cine y os traigo un ejercicio bastante sencillo con el que vamos a aprender un poco cuáles son los pasos para iniciarnos en Maya y sobre todo vamos a tocar una herramienta que es la herramienta más que la herramienta de motion graphics que tiene Maya por defecto y vamos a desarrollar un ejercicio que sería como la entrada de un blog de en vídeo de sobre ciencia y vamos a utilizar más para crear como estas partículas que estáis viendo aquí en la en el ejercicio terminado ya os digo un ejercicio bastante bastante sencillo que deberíais poder hacer sin ningún problema y que podría complementarse con otras cosas con otros elementos pero bueno lo he querido dejar bastante sencillito para que os sirva como de iniciación y nada espero que os guste vamos a ello hemos abierto Maya esto es lo que os vaya a encontrar cuando habrá en Maya si estáis en el en el workspace de general que normalmente el que deberíais de tener abierto cuando cuando habrá en Maya por primera vez si no aseguraros de que esto está en general empezando un poco de izquierda a derecha digamos aquí tenemos las herramientas de selección con la que vamos a seleccionar los objetos en nuestra vista que esta parte de aquí central aquí tenemos un outliner que se llama que es la parte donde cada objeto que metamos en escena por ejemplo un cubo nos va a aparecer aquí cada uno de los objetos que metamos aquí vamos a organizar nuestra escena vamos a meterlo en grupo vamos a meterlo en cada objeto que creemos va a estar en este menú y lo vamos a ver fácilmente podemos seleccionar desde aquí o seleccionar en la misma escena y con delete borramos hemos dicho objeto de selección aquí objeto de visualización de esta de esta ventana de aquí junto a estos de aquí que también son botones de visualización donde nos pueden mostrar cosas que queramos ver o cosas que no necesitemos ver en el momento que sea por ejemplo el grid que es este panel de aquí lo podemos ocultar y desaparecería o lo podemos dar de nuevo y ya aparecería para movernos por la escena y rotar y escalar y acercarnos y alejarnos de las piezas vamos a usar el botón alt izquierdo del teclado del teclado todo el rato para hacer esas cosas vale dejamos al pulsado y no y con el botón central del ratón vamos a panear si con el alt pulsado y el botón izquierdo arrastramos vamos a rotar lo que sería lo que llamamos orbitar en 3d vamos a orbitar en la escena y después si damos alt y botón derecho y arrastramos como el mismo icono que aparece indica nos vamos a acercar y alejar vale entonces en la combinación de estos tres shortcuts tenemos todo lo que vamos a necesitar para movernos por la escena si no tenemos el alt lo que vamos a hacer es seleccionar vale por otro lado aquí a la derecha esto sí es importante tenemos el channel box que cualquier objeto que pongamos en la escena nos va a aparecer las coordenadas junto a otro a otras propiedades aquí por ejemplo si creamos una esfera nos aparece que hemos creado una esfera en el outliner y aquí en el channel box nos aparece pues en que en qué coordenadas hechas pero si yo lo muevo hacia arriba vamos a dar cuenta que en el eje y aparece un número que es la altura de hecho si lo ponemos al 3 será más arriba si lo ponemos al 10 será más arriba y si lo ponemos al 0 volveremos al 00 de la escena que es esta x de aquí esta cruz es el cero de la escena después tenemos una otra pequeñita que está es súper importante que el atributo editor este atributo editor como viene indica es el editor de los atributos de esta pieza que tengamos seleccionado si no seleccionamos nada el atributo editor está vacío necesitamos seleccionar algo para que aparezca información aquí no me voy a meter bien estos son los nodos que componen esta porque está en realidad a nivel técnico vaya si es un sistema de nodos en un programa que funciona con nodos lo que pasa que no se usan los nodos de forma visual para nada aparecen aquí arriba cada cosa que hagamos será un nodo que se conecta de forma automática y nos aparece aquí arriba en la lista de nodos de aquí de este panel eliminamos la esfera y vamos a poner por ejemplo un cubo porque para esta explicación nos va a venir mucho más nos acercamos al cubo alti botón derecho si le damos a la jefe nos va a acercar al cubo no lo va a dejar en primer término esto es súper útil cuando seguir empezando con maya porque muchas veces vais a empezar a rotar a mover o y la pieza se os va a ir de a tomar viento por ahí y teniendo una selección hecha en este canal de ms outliner por ejemplo el cubo y dando a la efe os vais a acercar al cubo y no tenéis que estar como loco buscando donde se haya ido después otra cosa útil de saber es que el online se puede renombrar casi la gran mayoría de las cosas por ejemplo si yo selecciono un cubo aquí con un clic aquí en el outliner y le doy un doble clic me va a dejar ponerle el nombre que quiera y y así de esa manera vais a ir organizando todo este panel de aquí yo lo voy haciendo y ustedes vayan siguiéndome y lo vamos a ver de esa manera después cuando tengo el cubo seleccionado y esto ya son herramientas que van a servir mucho más para temas de modelado y demás si pulsa si dejáis el botón derecho pulsado sin el alt simplemente en la escena botón derecho tenéis una serie de opciones de selección recordar que yo he dicho que estamos aquí en el modo selección este sería el modo mover objetos de arriba y abajo tras trasladar este objeto por la escena donde queramos y aquí estaría el modo rotación donde yo puedo rotar este objeto como me dé la gana y después estaría el modo escala yo lo puedo escalar más pequeño y más grande esto dado cuenta que los colores son los distintos ejes no podría escalar y rotar en los ejes que os de la gana los rotar tendría y rotar tendrías por ejemplo este eje tendría que este eje para rotar y mover como queráis vale y lo que os decía si le dais a la izquierda al perdón al botón derecho y lo dejáis pulsado tenéis los distintos distintos tipos de selección vale podéis seleccionar un vértice y os dais cuenta que la selección cambia y ahora mismo que os podréis coger este vértice y deformarlo de esta manera la pieza después si lo dejáis pulsado tenéis caras y de esta manera vaya a poder seleccionar una cara y transformarla y moverla donde queráis y sólo de expulsado tenéis ejes de momento para el ejercicio que vamos a hacer todo hecho básicamente os sobra es un poco de información para que sepáis como si os sale hecho que sepáis que es lo que estáis viendo de momento con eso que os digo ya va a ir más que sobrado otra cosa que si os quiero decir es el espacio el espacio es súper importante del espacio cuando se le da un clic nos deja ver las distintas fichas de las distintas fichas aquí tendríamos por ejemplo la de vista de perspectiva aquí tendríamos la vista top donde la pieza está la estaríamos viendo desde arriba si yo selecciono esta cara de aquí seleccionaría la cara de arriba y la podríamos ver así de hecho vamos a moverla para poderlo ver bien desde aquí estamos viendo la parte frontal que sería la parte de aquí vale y la parte frontal de la pieza y desde aquí estamos viendo el site site de la pieza en un lado de la pieza vale volvemos a dar una vez un clic a espacio y podemos ir al al visor que nos dé la gana sólo con un clic podemos entrar y salir de el visor que nos dé la gana vale entramos en perspectiva que tiene también el espacio de curioso es que el espacio también se puede dejar pulsado vale si de ahí el espacio impulsado aquí vais a tener muchas muchas opciones es básicamente todo lo que podáis seleccionar en estos paneles de aquí todo lo que podáis todo todo aparece aquí vale si de expulsado este mes display será el mismo mes display que esté aquí arriba conforme vayáis teniendo soltura con el programa posiblemente empecéis a usar estas cosas antes que pegar muchos ratonazos hacia arriba pero esto ya es una cosa más avanzada yo lo digo por si le dais al espacio y veis que esto se vuelve loco que sepáis que lo que está pasando aquí de hecho aquí podéis incluso guardar la escena y hacer loco de la gana después desde el mismo espacio y pulsando en malla con el botón derecho tenéis las distintas fichas esto ya es muy yo estoy diciendo cosas muy complicadas porque si pulsáis aquí ya vean en la vista si pulsáis al lado del botón de malla os va a dar ocultar ciertos tipos de paneles y pulsáis a la izquierda esto yo lo que quiero es que sepáis que así es como funciona esto pero yo para este ejercicio lo que os voy a recomendar es que la selección de de hecho creo que no vamos a tener que seleccionar ni cara ni vértice ni nada para el ejercicio o sea que eso olvidaros simplemente sé que sepáis que eso se hace así y si queréis cambiar de vista desde aquí que sepáis que donde está este icono de la cámara con un clic derecho podéis ir a las fichas que tengáis activas que son las cuatro vistas que antes hemos visto cuando le hemos dado el espacio vale nosotros para este ejercicio vamos a usar esto de aquí para que no tengan que complicar mucho el coco de cómo era el menú que le daba el espacio y luego en la derecha donde era eso simplemente esto ha sido una introducción para que sepáis que realmente cómo se usa mayas de esta manera usando el menú radial este de aquí pero todo estas opciones de aquí las tenéis visualmente aquí vale entonces que nos hace falta para este ejercicio pues para este ejercicio de momento este cubo no nos hace falta lo vamos a borrar y vamos a vamos a usar una herramienta que se llama más el más y lo tenemos aquí arriba en esta pestañita y si le dais a este menú de aquí vais a abrir el más editor que es un menú maya o tiene otra cosa maya le encanta las ventanas flotantes así que voy a hacer lo posible para que todo lo que aparezca aparezca dentro de esta pantalla y no dentro de mis otras pantallas y lo podáis ver todo vale pero puede ser que a lo mejor tenga que arrastrar algo desde fuera y digáis que ha pasado esta pantalla debería de aparecer aquí esta pantalla cuando voy a usar mucho más a mí yo lo que recomendaría como el outliner es altísimo y os caben muchísimas cosas aquí lo que yo recomendaría es que lo pusierais aquí si arrastra en el panel se os va a poner aquí arriba entonces tenéis por aquí tenéis el outliner con todas sus cosas y luego tenéis el más para poner aquí las opciones de más que es como otro panel donde van a aparecer otra otras cosas distintas que vamos a estar tocando todo el tiempo entonces nos interesa que esté a la vista y de hecho prácticamente pues nos podemos olvidar también porque esas son todas las opciones de más pero las vamos a hacer desde aquí vale desde aquí y desde el atributo editor pues vamos a meter los objetos que nos van a hacer falta para para nuestro más pero nuestro sistema de partículas que vamos a crear que realmente era un sistema de partículas pero más hace una como de recreación de lo que sería un sistema de partículas de esta manera vale para eso nos vamos aquí a poli modeling estas pestañas os van a enseñar todas y cada una de las herramientas que tiene maya y si vas a poli modeling vas a usar las herramientas pues de modelado pues tenemos para este ejercicio no más hace falta un par de esferas vamos a crear una que se va a hacer va a ser nuestra esfera roja y vamos a ponerle esfera roja y vamos a crear otra otra vez le damos clic nos aparece una esfera nueva aquí y si pulsamos le vamos a decir que esta es una esfera azul y esto sería las dos geometrías que nos va a hacer falta para este ejercicio lo que yo recomendaría porque me imagino que habrá máquinas de todo tipo tendría ordenadores muy potentes otros no lo tendréis tan potentes lo que yo me haría y siendo las esferas tan pequeñas hace un poco de optimización vamos con la herramienta mover que es esta de aquí y le vamos a dar a la derecha también la herramienta mover la w del teclado la e de españa sería la de rotar y la r sería la herramienta de escala vale son las tres que hay aquí serían w y r lo que podrías hacer con esas esferas sería pues seleccionar una de ellas y en él en el polis esfer que tenéis aquí polis fear la subdivisión yo se la bajaría la dejaría en 10 10 así vuestra máquina va a sufrir un poco menos daos cuenta que esto aunque parezca que está muy faceteado muy así los polígonos muy muy raros cuando lo veamos pequeño no nos vaya a dar cuenta apenas de que esto no nos vaya a dar cuenta de que tiene pocos polígonos y en la máquina pues no va a sufrir tanto está hecha por ejemplo pues le damos de lo mismo ponerle 10 y vamos a ponerle 10 de sus divisiones de altura y de ideas con eso cambiado vamos a poner esta esfera de nuevo en su sitio la forma en el cero ya están en el lado en el mismo sitio y aquí estarían nuestras dos esferas entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a construir nuestro más para construir más nos vamos a nuestro más editor que está aquí arriba le vamos a dar crear un nuevo más network nos aparece como cada cosa que creamos nos aparece en este outliner aquí tenemos el más editor nuestro nodo y en el atributo de editor nos aparece ya todo lo que serían la interfaz digamos principal de lo que es más tenéis muchas muchas herramientas aquí vamos a usar varias de ellas pero pero de hecho es una hacen una infinidad de cosas cuando se combinan entre ellas todo lo que vayamos cargando va a aparecer en este panel de aquí podemos tener varios varios más editor se aquí una vez uno dentro de otro y cada uno dentro con cada con algunas herramientas de aquí o muchas de aquí las que queráis para construir esto vale en mi caso para el ejercicio de hoy lo que vamos a usar es el más distribuido que lo tenéis por defecto a todo el mundo os va a salir distribuido y aquí le vamos a decir cuántas bolas tenemos cuántas pelotitas tenemos de y de la forma que la vamos a distribuir por ejemplo ahora tenemos lineal lo que nos está pasando también es que ahora mismo está esta esfera más editor no está estas esferas no están linkadas a lo que es nuestro más editor esta esfera están por un lado en el outliner pero no están metidas en dentro lo que sirve nuestro sistema de más si nos vamos a este icono de aquí perdón a este icono de aquí nos damos cuenta de que los objetos que configuran este más editor esta es la lista de objetos está vacía tendríamos que coger esfera roja arrastrarla con el botón central del ratón aquí y ya tendríamos la esfera roja metida aquí y después la esfera azul lo mismo podríamos coger con el botón central y la podríamos meter aquí y tendremos esfera roja y esfera azul dentro del más editor si ocultamos más editor que este botón de aquí sería simplemente quitarlo de nuestra visualización no queremos que calculen nada no queremos que nos enseñen nada de del más editor nos damos cuenta de que la esfera sigue aquí en vista las dos siguen aquí y ya no nos interesan porque ya las estamos viendo a través del más editor y no nos interesa en que esto se vean aquí entonces la h del teclado es height si os queréis si os queréis acordar de eso en la tecla h o también si no queréis tema de shortcuts por ahora si os vais y seleccionáis algo por ejemplo las dos esferas al mismo tiempo y os vais a display aquí tenéis height y le podéis dar a height selection el control h y simplemente la letra h también funciona hay selección y esto nos pone gris estas dos esferas que antes estaban en el mismo color blanco de este de aquí y significando que siguen en la escena pero están ocultas no nos hace falta verla porque de nuevo como la hemos metido en nuestro sistema match de más nada más que le demos a que nos visualice el sistema más aparecen de nuevo nuestras esferas entonces seleccionamos el principal de más que este botón de aquí arriba y ya podemos empezar a organizar por ejemplo aquí tenemos el más de distribución que es este de aquí que precisamente la pestaña de justo debajo aquí nos aparece todo lo que compone nuestro más y está aquí y después tenemos el más repro que es básicamente lo mismo que le hemos dado el icono de aquí arriba si tú seleccionas más realmente tiene todo aquí a mano en las pestañas de arriba son los nodos que componen este ese sistema más hay varios sistemas de este repro vale hay uno que es el repro y otro que se llama bueno aquí lo tenéis y le dais botón le das a cambiar el sistema más a un geometry type y este es lo que nos interesa son dos formas distintas que tiene más el repro y el instante que no me acordaba por eso estaba deseando verlo más instante y el instante en él es lo mismo básicamente podemos meter esferas yo me he dado cuenta que para el ejercicio que estamos haciendo el instante él me ha funcionado mejor que el repro y por eso quería básicamente usar el instante vale como hemos dicho se distribuido no está poniendo 10 esferas podrían ser muchas más podrían ser menos en esa cantidad de espacio que es la distancia en x que tenemos aquí y después en la distribución lineal podríamos decirle pues que fuera radial con mucha más esfera le podrán mantener fuera esférica donde básicamente dentro de una esfera nos va a hacer en la superficie un escáter de todos estos puntos y todo y las esferas van a estar en la superficie de una esfera digamos imaginaria para este caso en particular si es cierto que nos da un poco igual lo podemos dejar lineal porque ahora vamos a usar otro nodo otro nodo que nos va a distribuir esto como necesitamos distancia en aquí tampoco nos interesa ahora mismo porque ya os digo esta distribución la vamos a hacer por otro sitio que vaya a ver ahora vale ahora hay una herramienta de curvas que todos los programas tras de la tienen que ser las curvas en sí todos programas de la tienen y son este tipo de cosas que realmente no se renderizan porque no son geometría son lo que podría considerar considerarse como una guía vale para hacer cosas de la forma que los vamos a usar aquí con más que simplemente pues diciéndole tengo esta guía y yo quiero que mis esferas se distribuyan a través de ella entonces para ello hay uno de más que si le damos a más vamos a tener todos los nuevos posibles a los que podemos los que podemos usar digamos y hay un modo en particular que se llama curvas que es este de aquí le damos a curva le decimos que le decimos que añada el nodo de la curva y ya no lo pone mucho aquí encima y aquí nos dicen las entradas de curvas vale o entonces teniendo este panel de curvas simplemente cogemos nuestra curva que es hecha de aquí y la arrastramos con el botón central al ponerle aquí ahora si os dais cuenta mira lo que está pasando ya tenemos todas las esferas en esta curva y aparte si le damos al play a este botón de aquí abajo vamos a ver que empiezan a girar ya está automatizado el movimiento de ella se automatiza vale la idea de hecho no es que anden de esa manera como están andando sino que simplemente la idea es que esta esfera se distribuyan de forma distinta que tengan velocidades distintas y que no estén tan organizadas entonces todos estos parámetros de aquí pues nos van a nos van a dejar todo hacer variaciones en nuestra animación de las esferas pues dando vueltas vale lo que vamos a hacer es va si le bajamos el este se acercan si le subimos el este hasta el 100 hasta el 1 perdón serían todas las esferas dando vueltas esto lo podemos dejar si realmente porque no ahora mismo no vamos a tocar eso aquí vamos a tocar la velocidad y ahora iría mucho más despacio podemos ver ahí después tenéis un velocity random que básicamente lo que le va a decir que unas vallas más despacio y otras vallas más rápida si os da cuenta si os dais cuenta cuando activamos esto ya las esferas se empiezan a se empiezan a separar entre ellas se juntan al principio porque aquí tenemos una línea de tiempo que básicamente es 120 fotogramas entonces el fotograma 1 sería en todas juntas 120 serían todas mucho más separadas y si volvemos al fotograma 1 se vuelven a juntar obviamente porque el fotograma 1 pues se repite no para solucionar esto y para siempre asegurarnos de que las esferas van a echar que van a echar distribuidas de forma completamente aleatoria una de las cosas que vamos a hacer y una de las cosas que se utilizan mucho en el mundo 3d es darle un pre-roll a todo esto y vamos a empezar a hacer nuestra animación de nuevo esto se ha ido fuera y vamos a hacer nuestra animación en vez desde el 1 al 120 por ejemplo vamos a hacer nuestra animación del del 1001 el 1001 al 1200 vale respondemos mil 1 a 1200 que va a pasar ahora que va a pasar ahora cuando yo le dé a 6 pues que cuando yo me vaya al fotograma primero que ahora ya no es el 1 ahora es el 1001 cuando yo me vaya al fotograma primero de aquí ya automáticamente como lo hemos dado un pre-roll de mil fotogramas ya automáticamente van completamente aleatoria ya hecha pelotas de aquí estas bolitas ya van cada una a su bola y una que ya vienen mucho más rápida y otra que ya van a la velocidad de siempre y ya tenemos distribuidas aleatoriamente de esta manera hay otras otras opciones de más que van a requerir digamos de un cálculo pues de una física o un cálculo porque más tiene 11 botones que uno perdón los botones no lo que se llaman dynamics por ejemplo y dynamics y requiere de que tú empieces en el fotograma que tú le digas una animación no puede irte al 1001 y que se calculen mil fotogramas de cálculo automático pero bueno en este ejercicio el pre-roll que le hemos dado nos va a servir para para todo lo que estamos todo lo que queremos hacer entonces nos vamos a curva y ya con la configuración que tenemos aquí yo creo que no nos serviría luego ya ya os digo vamos a ir un poco adelante y atrás vamos a ir tocando parámetros de un lado y de otro hasta que consigamos dar con la configuración que necesitamos vale y y así lo vamos a ir haciendo vale otro nodo que necesitamos ahora el nodo random vale este nodo es es pues súper útil este de aquí a ver si se quita este de aquí lo añadimos y el nodo random es súper útil porque lo que nos hace es que nos da en la posición en la rotación y en la escala el número es aleatorio de randomización por ejemplo en el eje x pues podemos decirle que estas esferas estén desplazadas de esta manera en el eje y que es la altura le podemos decir que vaya esta manera y en el eje z le podemos decir que sean completamente random entonces ahora si le damos al play os dais cuenta de que hay pelotas que están más rápidas pero la posibilidad de que en verdad se intercepten entre ellas ahora es mucho más mucho más difícil porque realmente ellos van volando en un espacio personal cada uno de ellos van en un espacio único entonces de esta manera pues ya tendríamos las pelotas la hecha esfera dando vueltas de forma aleatoria a mí me gusta dejarle hecho puesto el escala uniforme y ya está ya tendríamos el randomizado de la de la esfera lo tendríamos hecho ahora lo que nos queda es agregar un nodo más que se llama el signal si añadimos el signal vais a ver que se han movido un poco las esferas y lo que está pasando es que están pegando saltitos vale signar lo que hace es que hace una especie de sinoide una especie de onda digamos sinoide donde dependiendo de lo que le digamos como lo haga dependiendo de cómo le digamos que es la amplitud de la sinoide pues va a hacer que las pelotas pues estas esferas vayan subiendo bajando de una forma más rápida o más lenta y más de la manera que queramos vale después tenéis distintos tipos de de señal de signal no tenéis el 4 de nois tenemos el looping tenemos fraccionado brownie en motion y después tenemos trigonometría y ya ha hecho depende de lo que ustedes necesiten o servirán uno servirán otra por ejemplo trigonometría en este caso viene muy bien porque va saltando van haciendo el movimiento bastante lento más o menos como teníamos nuestro ejercicio yo de todos modos usa el fracción aunque me ha funcionado bastante bien y el que voy a seguir usando aquí en ese ejercicio aquí en posición le vamos a decir cuánta de amplitud necesitamos que haga por ejemplo si lo le quitamos le dejamos la posición en y lo miramos desde arriba las esferitas están saltando en esta dirección sólo en esta dirección aquí va sin moverse apenas y aquí empieza a moverse mucho si le damos a esta también a la posición en z nos vamos a dar cuenta que de izquierda a derecha se van a mover como locas de forma así aleatoria random y si estas dos las quitamos por ejemplo y le damos mucho al eje y se van a mover hacia arriba y hacia abajo de forma de forma loca frenética entonces vamos a configurar de hecho de una manera en la que a me interesa por ejemplo desde el movimiento de cámara que tenemos que es básicamente desde aquí justo enfrente no me interesa que se vuelvan muy locas de izquierda a derecha y delante hacia atrás yo creo que aunque la pongamos a 5 por ejemplo lo tendríamos ya vale si me interesa que hacia arriba y hacia abajo hacia abajo se muevan bastante vale no sé si esto será mucho poco a poco vamos a ir viendo a ver cómo nos queda lo que sí pasa que esto va rapidísimo y no nos interesa obviamente porque va tan rápido esto se varía por ejemplo el noise scale scale lo podéis tocar conforme vayáis bajando la escala del ruido que tenemos aplicado esta esfera os vaya a dar cuenta de que ahora se van haciendo mucho mucho más lenta dado cuenta que la rotación la está haciendo él el más del nodo de curva o sea que si queréis que vaya un poco más lento tendréis que venir a la curva y ahora aquí en el en el nodo de curva que de hecho porque sigue produciendo no me deja cambiando así entonces voy ahora es curva vais a ver que bajando el animation speed que está a día ahora mismo por ejemplo a 07 animation speed va ahora mucho más despacito si lo ponemos a 2 o era mucho más despacito bueno yo creo que hace 7 estaba bien incluso 6 vamos a dejarlo a 6 7 vale entonces la velocidad de rotación la vais a controlar con el curve que es el que tenemos metido para esto y después en signal el que controlamos el movimiento aleatorio de arriba y abajo y los pequeños botecitos individuales de cada una de esas esferas y lo vamos a controlar con el signal entonces si nos vamos a signar la macho porque parece ser que cuando estás reproduciendo no te deja cambiar este panel de aquí vale cuando pulsáis en las distintas pestañas no sé realmente por qué pero bueno no pasa nada le damos a signal le volvemos a dar al play para ver qué está pasando y ahora vamos a cambiar un poco estos parámetros de aquí para conseguir por ejemplo la escala si me interesa porque sea yo que sé que se vean las estas esferas moviéndose un poco a 0.3 por lo mejor las veo bien yo incluso le daría 0.4 no así ya empieza ya me gusta más y yo creo que ya así mismo lo podríamos dejar para lo que es el ejercicio si os dais cuenta aquí hay muy muy pocas esferas y eso pues los controlamos con el distribuye si os dais cuenta antes cuando estábamos en el distribuye aquí teníamos un número de puntos este número de puntos se refiere al número de esferas que van a estar distribuidas por esto ahora mismo hay 52 esferas exactamente y si vamos incrementando este número os dais cuenta que van apareciendo muchas más esferas en este en este círculo en esta si en este círculo para este ejercicio pues 100 me parece que son muy pocas 200 yo creo que estaría ahí ahí la cosa y yo creo que incluso incluso le podríamos dar un poco más y vamos a dejarlo de 250 y vamos a dejarlo yo creo que 250 está bien si os dais cuenta le dais al play pues tenéis aquí ya una locura de forma de esferas que van un poco volando en todas las direcciones algunas veces se siguen entre ellas otras veces se mezclan y eso es lo que va a dar nos da este este rollo que estamos buscando así de partículas y cosas así otra cosa que podríamos empezar ya a mirar sería el tema de los de los materiales de esta esfera por ejemplo tenemos dos esferas hemos dicho que no van a ser rojas y otras van a van a ser azules entonces para eso lo que se hace es a estas esferas individuales que son las que están metidas en nuestro en nuestro instante de aquí que hemos metido roja y azul en la instancia en vez de meterlo a todo el conjunto completo le metemos el material individualmente a cada una de esas esferas para eso pues vamos a darle a la h de nuevo para visualizar esta esfera por ejemplo vamos a ver primero la roja y eso lo sabemos pues viendo aquí sabemos que esta esfera de aquí la mala tecla f y sabemos que esta esfera de aquí es la roja porque el azul está oculta como hemos dicho antes seleccionamos esta esfera y le damos botón derecho lo dejamos pulsado y aquí abajo tenemos asignar nuevo material sign new material si le damos aquí nos sale un panel que vuelve a salir la pantalla que no es pero está aquí y como esto lo vamos a renderizar con esta escena se va a renderizar con arnold que es un motor de render que trae por defecto en malla le vamos a dar aquí donde pone arnold y vamos a usar un estándar surface que el material estándar por defecto de arnold vale cosas que tenéis que saber de materiales súper básicos beige se refiere a lo que el color base especular se refiere a lo que son los brillos todo lo demás son cosas distintas transmisiones y es transparente o no subsurface si tiene el efecto subsurface que es un efecto que por ejemplo tiene la piel cuando le dan con la luz de trasluz o una vela por ejemplo que tiene una transparencia de color que se llama subsurface todas estas opciones son cosas que le podéis añadir a vuestro material para que se vea de una forma o se vea de otra de momento como todavía no hemos seteado render ni podemos ver nada en visor de render todavía lo que voy a hacer es darle un color específico que es la base para con esto diferenciar las pelotas rojas de las azules si le damos aquí le damos al color rojo y automáticamente vemos que esto se pone rojo y lo vamos a dejar así de momento vale vamos a hacer lo mismo con la azul la roja la vamos a ocultar ya os dais cuenta que se ha actualizado todo esto de aquí y nos vamos al azul le damos a la tecla h y la visualizamos sigue gris como antes y lo mismo botón derecho asignar nuevo material y nos vamos a ir a arnos en arnos le vamos a decir que queremos un estándar de nuevo y en color le vamos a decir que queremos un azul vamos a usar cualquier azul de momento no nos interesa porque no nos importa porque lo que vamos a hacer es visualizar qué es lo que tenemos en nuestro nuestra distribución de colores lo vamos a llamar la ocultamos de nuevo no nos interesa verlo de momento y volvemos aquí qué es lo que nos está pasando pues nos está pasando que en el instante que es de aquí hemos metido una esfera roja y una esfera azul nos damos cuenta que la distancia número 0 que es la principal en este en esta lista en la roja y la azul entonces no nos está leyendo las azules sólo nos ve como si sólo hubiera una instancia para solucionar esto es muy sencillo hay un nodo que se llama el id que como podéis ver en el mismo icono del nodo círculo triángulo cuadrado distintas instancias de distintos objetos vale le vamos a dar a añadir este nodo se os pone aquí arriba a mí me gusta ponerlo arriba del distribución porque creo bueno se nos ha puesto encima de la curva lo más para abajo posible cerca del distribución porque me he dado cuenta varias veces me ha pasado que si el ida está por ahí arriba perdido tenemos este árbol digamos este stack de nodo muy 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 petado de muchas cosas nos da problemas si hay un random debajo del líder puede que de varios problemas y ahora mismo no nos interesa eso para nada no vamos a mientras el líder esté más para abajo posible que nos deje el programa mejor todos tenemos distribución y tenemos el aire cuando tenemos aire el aire ya automáticamente nos ha dicho que la cuenta de hay dis hay dis serían las entidades de las instancias las instancias de objetos distintos que tenemos ya se nos ha puesto en un número que son dos y le pusiéramos uno volveríamos a través de la roja si le pusiéramos dos volveríamos a lo que tenemos ahora de dos instancias entonces tenemos nuestro número de instancias y ahora mismo está en lineal lineal no nos interesa realmente nos interesa que estén entrando porque así de esta manera no nos va a importar a simple vista porque como lo hemos dado un pre-roll ha hecho realmente ya automáticamente con el movimiento de todo está una más rápida otra más lenta ya se nos ha mezclado de todos modos los suyos que lo pongamos en random que sería de la forma correcta en la que esto realmente se iniciaría se inicia se iniciaría de una forma totalmente random de randomizada vale teniendo todos estos estas esferas ya colocadas aquí con el aire que tienen cada una de ellas si es verdad que si ahora cogemos la esfera azul por ejemplo que una cosa que yo quería hacer nos venimos aquí al channel box donde podemos ver la esfera las propiedades digamos básicas de esta de esta esfera como como objeto que es aquí le podemos cambiar por ejemplo la escala y me gusta a mí me gusta en el ejercicio lo he hecho así de hecho aquí me gusta que sea así es que las esferas azules sean un poco más pequeñas que las rojas y eso se consigue de esta manera una vez que seleccionamos la esfera azul que es la que se está usando como base de todas estas estas son clones digamos estas instancias que se llaman de esta azul seleccionando la principal yo podría decirle aquí que esto en vez de uno que que sea de escala 1 le podemos decir que sea escala escala 0.0.6 por ejemplo y eso haría todas las esferas mucho más pequeñas y esto es lo que tendríamos esto lo que tendríamos de momento entonces otras cosas otra cosa que nos falta es un efecto que tendríamos hecho en el ejercicio que es básicamente unos rayos de electricidad que aparecen en el vídeo cuando estas esferas se acercan mucho entre ellas como que pegan un chispazo y aparece un rayo que a veces un chispazo en sí y otras veces es una línea que las acompaña un poco hasta que se vuelven a separar y entonces ya desaparece este efecto es una utilidad que tiene más vale que está aquí abajo se llama utility y se llama trails en este de aquí hay varias opciones para setear setear trails e y vamos a usarla en una de ellas que lo vaya a ver ahora si así añadimos el trails lo que aquí va a pasar es que la forma de que el trails trabaja realmente es como su nombre indica creando o enseñándonos el paso que va dejando en el tiempo la pelota por ejemplo esta esfera de aquí bueno está diciendo que durante el tiempo ha venido en esta dirección y ha dejado este rastro detrás esto realmente lo que hace trails lo que pasa que hay otra forma de configurar trails para que haga cosas distintas que es lo que vamos a hacer nosotros vale entonces donde encontramos nosotros tres porque si miráis aquí aquí nuestra trails aquí no no es un nodo en sí pero hemos dicho que es una utilidad las utilidades aparecen aquí arriba un poco lioso pero está aquí arriba vale y si no queréis marea mucho aunque la dejan no tomás ya hemos dicho que todo lo que estemos usando nos va a aparecer aquí arriba aunque la deja a la derecha hasta que veáis trails que aparece aquí la última en este caso aquí tenéis el modo de usar trails que ahora mismo está pues en en tres que como 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 viene por defecto después hay varios nodos hay varios modos digamos de usar este este nodo conectar los puntos que ya podéis ver que lo que está pasando es que todos los puntos se están interconectando o a lo mejor no todos pero aquí podéis setear cuántos queréis que se conecte y cuántas conexiones se van de cada punto y hay varios no a nosotros nos interesa conectar by distance vale que es pues lo que estamos diciendo vamos a darle un cuantos tres queremos que haya máximo por ejemplo el número de conexiones máximas para que no se vuelva todo lleno de líneas y le vamos a dar un search radio este radio de búsqueda digamos es ahora mismo 150 en el momento que lo subimos el radio buscas de búsqueda se amplía por lo que al ser más grande más más esferas se van a interconectar interconectar entre ellas y si lo ponemos cada vez más pequeño lo que va a pasar es que sólo se van a conectar las que estén más cerca o sea habrá un momento en el que una derecha mira aquí se conectan estado porque están realmente cerca cuando sube el radio pues ya se empiezan porque se desconectan estas de aquí porque le hemos puesto un máximo entonces conforme se van conectando otras por otros sitios se van desconectando de aquí si este máximo le ponemos una burrada como por ejemplo eso pues me imagino que conforme vayamos subiendo subiendo el radio ya se van a interconectado todo vale son un efecto chulísimo y además nos va a acompañar durante toda la animación se ha hecho se queda ya ha hecho una malla una malla que se mueve así y es un efecto guapísimo es un efecto muy muy chulo a lo que nosotros nos interesa poner el radio lo suficientemente pequeño como para que nos haga esos chispazos que estábamos viendo antes entonces le vamos a bajar el radio y le vamos a bajar esto por supuesto vamos a 300 como estaba antes y le vamos a bajar el radio pues yo que sea por ejemplo aquí vale vamos a ver que más o menos que nos estaría haciendo y si más o menos nos hace lo que queremos no se vuelve loco no nos va a distraer demasiado eso esos chispazos y lo vamos a tener pues así después otra cosa que se toca aquí en trails es obviamente esta geometría que se crea una geometría muy básica pero pero esta geometría que se crea entre un punto y otro como de grande va a ser esa es la escala que le podemos dar más escala o menos escala en un plano realmente y bueno lo que nos interesa es que tenga una escala pues pequeñita que no sea demasiado demasiado grande vamos a dejarlo más o menos así para que se vea bien desde cámara pero vamos así va a ser más básicamente lo que vamos a dejar es este trail vale si le damos al play pues eso sería básicamente lo que tenemos qué cosas voy a voy a empezar a hacer ya porque me interesa ver todo esto como se está viendo desde cámara y y como y como lo vemos hecho en render vale entonces lo que voy es lo que me interesa hacer ahora es realmente crear un fondo infinito blanco infinito como tenemos en el otro en el ejercicio que habéis visto antes y esto lo vamos a hacer la siguiente manera vamos a coger en poli modeling vamos a coger por ejemplo un plano como este de aquí que se ha creado es bastante pequeñito y lo voy a escalar al hecho de eso esto lo que va a hacer es básicamente el suelo blanco infinito como si fuera de un estudio que tenemos en el otro en el otro en el render que hemos visto de ejercicio terminado qué es lo que vamos cómo vamos a conseguir que sea como nosotros queremos pues con las herramientas que os he enseñado antes de de modelado nos vamos a ir a botón derecho y vamos a darle a eje y vamos a seleccionar todo esto se pueden seleccionar de forma individual así de esta manera o se puede seleccionar seleccionamos el primer la primer el primer eje que sea y después nos vamos al último y después seleccionamos el primero nos vamos al último con doble clic haríamos la línea completa y lo mismo un clic doble clic un clic doble clic y yo creo que así ya está ahora esto lo que nos interesa moverlo hacia arriba y vamos a moverlo hacia aquí con el control seleccionado vemos que nos aparece en nuestro ratón el símbolo negativo entonces eso significa que doble clic un clic doble clic vamos a deseleccionar la línea completa y ahora podríamos seleccionar esta línea de aquí y hacemos la curva hacia arriba y ya tendríamos nuestro fondo infinito que cuando miremos desde cámara nos va a aparecer de esta manera y después hay otra cosa que debéis saber también que con una geometría seleccionada y unos atajos de teclado de que son el 1 y el 3 1 2 y 3 y esto significa que estáis viendo una geometría que es de low poly le podemos dar un smooth que es como una especie de filtro smooth realmente no le estamos dando no le estamos aplicando ningún efecto que sea digamos para siempre es simplemente un filtro que se le pone se le activa esa malla de esa manera para que reaccione como que se subdivide y aparezca no tanto ya como es hecha tanto acá sino que vais a ver que si le dais a la tecla número 3 con una geometría seleccionada se pone curvita que es como nos interesa que éste hace para que la iluminación no nos cree bocado y cosas raras pues así con esta geometría de esta manera seleccionada ya tendríamos nuestro fondo infinito de estudio hecho vale lo que nos interesa ahora hacer también es una cámara una cámara donde donde poder visualizar lo que estamos haciendo para eso yo lo que voy a hacer es irme a mi vista frontal voy a poner delante si le dais aquí a front vaya a ver que la cama la cámara se os coloca de esta manera me voy a poner delante de mí círculo de cosas de partículas y voy a rotar un poco y voy a intentar buscar lo que va a ser el fotograma final digamos fotograma final que yo quiero de encuadre por ejemplo en el ejercicio más o menos lo tenemos así de cerca y aquí estaría y lo que sería el frame final de la cámara perfectamente colocada con las letras dentro y ahora como no me interesa tener esta cámara estática aquí yo quiero seguir moviéndome pero esta posición guardarla de una cámara nueva yo si me voy a el panel de view de aquí arriba y le doy voy a tener una opción que se llama el create camera from view y básicamente lo que está haciendo si veis aquí lo que ha pasado es que tenemos nuestras cámaras perspectivas top front y side las que teníamos antes y ya tenemos ya tenemos una perspectiva uno que nos ha creado de esta cámara es una cámara aparte aquí abajo aparece perspectiva 1 y perspectiva significa que estamos mirando a través de una cámara nueva que no es la anterior de hecho si le vamos a cambiar el nombre a perspectiva número no lo llevamos cam de cámara de cam 0 1 por ejemplo en este caso lo voy a poner cam 0 1 aparece ya aquí abajo y ahora cuando le doy al botón derecho para cambiar de cámara además además de mi perspectiva tengo una cam 0 1 si yo ahora pulso perspectiva y me muevo mira lo que tenemos aquí tenemos una cámara que es la misma que desde donde estamos mirando antes para refinar un poco la posición que tiene en el channel box nos vamos a venir aquí y la vamos a situar mejor por ejemplo si le damos aquí a la derecha la centra vamos vamos a ver que en traslates tiene un número que no es cero yo quiero que esté en el cero completamente centrada con este eje de aquí vale y después tanto en z como en y realmente lo vamos a dejar así vale porque porque nos interesa que esté para atrás y para arriba en la posición que tiene con la rotación que tiene y demás de hecho la rotación posiblemente la podrámos la podamos afinar un poco también y si la rotamos en este sentido perdón tengo puesto un bloqueo que se quita aquí no lo vais a tener ustedes seguramente así que no os voy a explicar realmente cómo va la cosa es una cosa bastante simple entonces esto por ejemplo si lo ponemos a cero y en y lo ponemos a cero vamos a tener la cámara completamente mirando al frente y si le doy hacia abajo vamos a poder mirar de nuevo esto vamos a ver el reencuadre que estamos haciendo vale ahora la cámara está completamente recta conforme este círculo y le vamos a rotar un poco para que mire hacia abajo menos 10 es mucho vamos a ponerle menos 8 y más o menos yo creo que así tendríamos nuestro frame setea también se puede mirar aquí vamos a ver en esto en este en esta vista de aquí nos va a dar una un recorte de lo que va a ser nuestro render final cuando salga esto en un frame final de render por lo tanto aquí podemos ver con este ángulo si nos estamos acercando demasiado a los bordes y estamos no estamos bien centrados o si queremos re centrarlo mayor y centrarlo un poco más yo creo que así está bastante bien así que voy a dejar así ya está este fondo infinito también ese fondo digamos infinito también le tendríamos que aplicar un material nuevo que va a ser de arnold obviamente un estándar surface y si nos vamos aquí al material que se ha aplicado con el fondo seleccionado este material de aquí que se le aplica que es blanco vamos a ir otra vez a la vista perspectiva ya tenemos preparado todo esto de aquí y tenemos que hablar del tema iluminación porque para un para hacer un render básicamente lo que necesitamos es una cámara una iluminación y un objeto eso es todo lo que se necesita a un nivel muy básico para que para que veamos algo veamos algo en en el render entonces nos vamos a ir a la ventana de arnold de aquí arriba si nos vamos a lights vamos a ver que tenemos un sky don que es básicamente una luz circular como podemos ver aquí esto ahora mismo lo que lo que estaría haciendo realmente es emitir luz desde cada uno de los puntos de esta esfera con la misma intensidad y con el mismo color por lo tanto si yo me vengo a cámara 01 y desde arnos le voy a dar a render view está aquí y le doy a ver que estamos viendo aquí lo que nos va a aparecer es algo muy muy claro tenemos el fondo infinito blanco como lo queríamos que esta cosa de aquí y tenemos las esferas si nos damos cuenta no tenemos mucha información de luces y sombras porque claro no hay nada al venir la luz exactamente igual de todos los puntos no tenemos un sitio donde tengamos sombras para esto pues se puede solucionar de varias maneras se puede hacer un ring un ring de luces que se llama que es básicamente meter luces individuales y moverla alrededor de hecho para buscar la iluminación y la sombra en el punto que queramos yo personalmente no me voy a poner a hacer eso porque creo que es una pérdida de tiempo ahora mismo sobre todo para este ejercicio yo lo que voy a usar es una imagen que se llama hd rey y esas imágenes nos aportan toda la información de color de reflejo y de iluminación toda la información de iluminación y de reflejo que necesitamos para que nuestras piezas se vean realistas o tenga un entorno que le aporte ese tipo de detalles entonces yo para eso con mi sky don que es la luz que acabamos de ponerle aquí arriba con esta luz seleccionada y yéndome a color le voy a dar este cuadrito de aquí os va a aparecer un panel que es este de aquí donde podéis elegir más opciones vale yo me voy a ir a file que es un nodo donde le vamos a poder cargar esta imagen hd rey de la que yo os comento y os va a aparecer un panel de ventana donde una ventana donde vaya a seleccionar la imagen que queráis y se carga automáticamente yo voy a ir a donde tengo esta imagen donde tengo esta imagen guardada y la voy a cargar de hecho mira aquí ya se ha cargado esa imagen y cuando sale el icono h significa que esto todo se ha cargado estamos bien y listo ahora le volvemos a dar a sky don para ver las opciones con estas opciones a la vista yo por ejemplo sabiendo que es una imagen de 8k yo le voy a subir la resolución no nos hace falta que sea 8k por lo menos 4.000 se lo voy a poner y las opciones en general la lecha ya os van a aparecer como por defecto medianamente bien si se le sumen estos samples de esta luz vamos a tener un poco más de calidad en el render yo le he subido se puede subir un poco más yo lo voy a dejando y vamos a ir de nuevo a la ventana de render view que es donde tiramos render y vais a ver el cambio que vamos a dar de una imagen a otra vamos a hacer una captura de lo que teníamos antes que es esta ventanita de aquí le vamos a dar a tirar render y ya veis como automáticamente la cosa ha cambiado muchísimo de hecho tenemos brillos en las esferas tenemos sombras de lo que el fondo infinito que ahora veremos cómo lo vamos a cambiar y tenemos sombras en el suelo ya automáticamente hemos cambiado por completo el aspecto de nuestro render ahora por ejemplo también yo me he dado cuenta de que la intensidad que tiene esta luz es bastante grande porque sale todo como súper quemado y no nos interesa ahora mismo entonces nos vamos a venir al skydome y le vamos a decir que la intensidad que queremos pues sea por ejemplo la mitad de la que tiene 0.5 si le damos de nuevo a tirar render vamos a ver que ya la cosa se oscurece se pone un poco más gris un poco mejor y así lo vamos a dejar vamos a tocar también un poco otros parámetros que nos van a permitir ver mejor todo esto por ejemplo vámonos a las opciones de render que están aquí y luego la vamos a ver más más detenidamente todo lo que trae pero si le dais aquí aquí tenéis el panel de abrir el render nativo de maya de tirar un render de abrir el render y ps que básicamente un render que se actualiza conforme vaya moviendo cosas la vaya a ver actualizándose en el render y estas serían las opciones de todo el render estas opciones de aquí son tanto como del render como de las imágenes que vayáis a exportar tipo de cámara por ejemplo aquí podemos ver tipo de cámara que cuántas cámaras se van a realizar a mí por ejemplo sólo me interesaría que sea la cámara 1 puedo quitar esta de aquí pero esto lo vamos a verlo ahora mismo lo que me interesa es irme a la resolución que está en common irme a la resolución de este fotograma que estoy tirando que está en hd 540 y les quiero subir a hd 1080 porque yo cuando ahora le dé al play a tirar rende de nuevo ya automáticamente esta imagen que se está renderizando está una resolución muchísimo mayor por lo tanto yo ahora puedo ver con más claridad los detalles de por ejemplo estas esferas y todo lo que todas estas cosas entonces vamos a ver entonces un poco acerca de los materiales de las esferas por ejemplo si yo me voy a la esfera roja en su material yo le podría decir por ejemplo porque el rojo que tiene pues me parece que es muy intenso no puedo bajar un poco ya que se oscurezca veis que se está oscureciendo le puedo decir por ejemplo que el brillo que tiene pues está bien de intensidad pero no me gusta que esté tan marcado que sea un poco más difuso como si fuera casi casi plástico entonces con subirle un poco el rafnes las esferas tendrían un poco un poco de difuminado el el brillo otra cosa que está pasando también es que a la esfera roja y eso lo voy a solucionar en un segundito es que a la esfera roja tanto a la roja como al azul deberíamos hacerle una cosa en los ejes que soy a lo más grande a ver igual a y sabréis que es lo que es simplemente decirle que esto se es la interpolación entre un eje y otro sea suave y de esta manera no vamos a tener la línea que estábamos viendo antes lo voy a hacer tanto en la esfera roja y lo voy a hacer también en la esfera azul sería seleccionar todos los ejes de la esfera que ya vemos que se ha seleccionado en todo sitio y en mes display le voy a decir que sean los ejes los ejes sean suaves y ya se pone la esfera como si tuviera muchas subdivisiones de esta manera no nos hace falta tener muchos polígonos simplemente la esfera pues se está viendo pues bastante mejor esto es un poco más es un poco más avanzado pero bueno el pach de edición me hace falta me hace falta hacerlo volvemos a abrir el render view volvemos a abrir el render view y ahora cuando le demos a tirar render al ipr de nuevo vamos a ver que estos cambios ya estos cambios ya se están dando vale ya nos damos cuenta de que esta esfera tiene un aspecto mucho mucho más suavizado de lo que teníamos antes eso sería el material de la esfera roja vamos a cambiar el material de la esfera azul que nos falta aquí ahora mismo pues nos faltaría el material de lo que serían estos chispazos vale para ello vamos a seleccionar la geometría de ellos desde desde el mismo visor y con ello seleccionado pues exactamente igual le vamos a dar a resignar nuevo material le vamos a dar le vamos a decir que sea un arnold standard surface le vamos a decir que el peso de el peso base no lo queremos se lo quitamos porque lo que vamos a usar y el especular igual no queremos ni que brille ni que tenga color ninguno porque lo que vamos a usar es una un apartado de aquí pone emisión esta emisión va a hacer que esto empiece a emitir luz del color que queramos si le damos al play nos vamos a dar cuenta de que ni brilla ni tiene colores completamente negro conforme vayamos subiendo la emisión en blanco ojo está aquí el color blanco vamos a conseguir que esto empiece a iluminar no sólo a ponerse blanco sino también a iluminar si yo por ejemplo le meto aquí una barbaridad por ejemplo 20 nos damos cuenta de que nos está iluminando las esferas se ha puesto blanco y está iluminando las esferas por completo 20 es muchísimo no queremos 20 por tanto yo creo que dejándolo en tres por ejemplo tendríamos una cosa más o menos aceptable se nota que esto está iluminado vale sin cargarla demasiado vamos a aprovechar a render completo a ver qué es lo que tenemos aquí ahora mismo lo único que quiero hacer es arreglar este fondo que no me gusta pues que se vea tan mal vale después de un poco de investigación para ver qué es la que era exactamente lo que estaba pasando es básicamente que la imagen que os he dicho antes que hemos puesto de hdri para que de iluminaciones y sombras estaba rotada incorrectamente digamos que la parte donde la iluminación estaba estaba básicamente detrás de lo que es nuestro fondo infinito en vez de esta delante por lo tanto lo que estaba haciendo era producirnos una sombra y era todo era por eso al rotar esta imagen ya se ha puesto todo correcto y ya podemos ver cómo se ha creado el efecto que estamos buscando de fondo infinito por fin y ya podemos seguir avanzando en primer lugar vamos a crear las letras que si os dais cuenta aquí tener una herramienta que es una texto y aquí podremos crear nuestras letras yo he usado todo lo que viene por defecto no me mareado con letras extrañas ni nada por el estilo entonces vamos a poner la alineación centrada vamos a decirle que el tamaño de letra ese que tiene es correcto y aquí donde pone 3d type vamos a poner science para saber que este es el texto de science en el time mes que nos ha creado aquí vamos a ponerle un vamos a cambiar de hecho que ponga science también y ahora vamos a crear otro texto nuevo lo vamos a centrar también y le vamos a llamar blog y ahora tanto science como blog lo vamos a cambiar science va a ser un poco más grande porque es el título va a subir un poco hacia arriba hasta que encontremos la posición que nos guste y blog vamos a hacer lo mismo pero al contrario un poco más pequeño como teníamos en el ejercicio vamos a moverlo hacia abajo vamos a moverlo hacia aquí y yo creo que ya estaría vamos a seleccionar ambas letras las dos vamos al final de un nuevo material como hemos dicho arnold standard surface y en el color del standard surface vamos a usar el mismo que estábamos usando antes que es un azul bastante más oscuro un poco más oscuro que éste digamos hasta aquí y le vamos a poner 6 y le vamos a decir que esto sea algo así y me gusta como está me gusta como está quedando más o menos lo único que yo estoy viendo que dije se diferencia bastante con el ejercicio anteriores que faltan muchas muchas más esferas que rellenen este sitio eso lo voy a arreglar ahora mismo vamos al distribuido vamos a ponerle más al menos 300 350 y así yo creo que con esto ya estaría lo dejamos así vale y yo ya empezaría a meterme un poco en el mundo animación vale el mundo animación es infinito es muy extenso lo vamos a tocar muy por arriba pero me interesa que sepáis cómo se pueden animar objetos se pueden animar propiedades y parámetros desde de una manera bastante sencilla y lo que vamos a tocar vais a verlo no están tan complicados como parece vale yo sé que lo primero que vamos a tocar en la cámara vale yo sé que sobre el fotograma a 36 40 por esta zona de aquí yo ya tenía la cámara en el ejercicio anterior que hemos hecho yo tenía la cámara seteada digamos en este en este ángulo que tenemos aquí y ya se quedaba prácticamente quieta todo el rato vamos a hacer lo mismo de la forma que vamos a hacerlo son a través de keyframes keyframes y nos vamos al channel box y seleccionamos la cámara en este caso en la que estamos mirando botón derecho miramos a través de la cámara 0 1 de nuestra cámara y la seleccionamos vamos a ver que en el fotograma en el que estamos en el 10 36 ya nos interesa que la cámara se quede aquí este el fotograma donde la cámara ya no se mueve más entonces cómo se hacen los keyframes seleccionamos todas las cosas a las que le queremos añadir un key key selected y una vez que le damos aquí selected tenemos todo esto se nos pone rojo y todo esto se nos pone rojo indicando que cuando la línea de tiempo llegue a este fotograma la cámara va a estar en esa posición si seleccionamos otra cosa esa línea desaparece porque sólo aparece cuando seleccionamos la cámara que esos son los keyframes de la cámara entonces si quisiéramos mover la cámara hacia delante o hacia atrás simplemente tendremos que irnos al fotograma 1 por ejemplo y cambiar cualquiera de estos valores como por ejemplo el zeta pues yo quisiera que la cámara estuviera más cerca pues pongo el zeta al 100 hago key selected del 100 que es el único que he cambiado y si movemos la línea de tiempo la cámara se alejaría de las letras en este sentido para ayudarnos de hecho y para que la rotación de cámara porque empezamos a mirar desde arriba sea bastante exacta digamos por llamar de alguna manera lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dejar el fotograma que queremos tener final de la cámara que es este de aquí pero para para que la cámara rote hacia arriba y se pongan 90 grados justo donde tenemos el centro de la escena se pueden usar las cosas que se llaman locators lo que esto no es una cosa que como hemos dicho antes ni se va a renderizar ni nada es una estrella como estáis viendo aquí una especie de indicador digamos de un punto concreto en la escena y h locator se le puede meter dentro lo que nos da la gana por ejemplo yo puedo coger este locator lo pongo arriba de la cámara lo voy a llamar cam locator y la cámara yo la selecciona botón central y entra dentro ahora que tenemos un locator si yo no seleccionó la cámara selecciona el locator que la contiene nos vamos a dar cuenta que el eje o sea él y el centro de rotación ha cambiado ahora estamos aquí por lo cual ahora yo puedo mover este locator y la cámara como estáis viendo se mueve este locator puede tener una animación y la cámara que está adentro puede tener otra completamente distinta que se complementa la una a la otra vais a ver cómo si yo por ejemplo hemos dicho que en el 36 la cámara ya le hemos puesto un keyframe de que está en su sitio aquí tendríamos el keyframe yo al locator le voy a decir que en el 36 tenga también un keyframe porque este es la posición de la cámara tiene que estar cuando me voy al fotograma 1 a mí lo que me interesa es que la cámara esté completamente perpendicular como en el ejercicio vamos a hacer así vamos a rotar esto y si nos damos cuenta que este número está cambiando nos interesa que esté en 90 grados exactos entonces aquí nos tendríamos que ir a menos 90 y la cámara estaría completa o sea perdón el locator estaría completamente completamente perpendicular a lo que sería la escena qué pasa que la cámara no lo está y la cámara no lo está porque la cámara tiene su propia transformación la cámara está movida y subida y puesta en otro sitio entonces para conseguir que la cámara coincida con el locator lo que vamos a hacer es la cámara decirle que en el fotograma 1 no tenga ninguna transformación por lo tanto esté en el en el centro de lo que sería el locator y vamos a ver cómo se hace ya le hemos dicho que la cámara es que tiene que estar subida y de esta distancia ahora nos vamos a venir aquí al fotograma número 1 perdón no le he puesto el keyframe al locator como habéis visto entonces la cámara cuando hemos vivido que hay frente se ha vuelto a su sitio en el 1 hemos dicho que la cámara la vamos a llevar al menos 90 y ahora le vamos a añadir un keyframe y ahora si la cámara va a caer cuando yo mueva esto la cámara cae veis cosa que pasa como hemos dicho no está perpendicular esto lo vamos a arreglar yéndonos a la cámara y ahora en el fotograma número 1 le vamos a poner un keyframe donde la cámara tenga que echar por ejemplo rotación de x no lo queremos distancia de y no la queremos y ahora vamos a setear un keyframe la distancia de z que es la distancia entre el suelo y la cámara si la vamos a mantener eso sí nos conviene mantenerlo pero el resto no si ahora miramos la cámara mira lo que hace y si miramos a través de ella vamos a ver lo que hace cosas que podrían cambiar también hemos dicho que la distancia entre la cámara y el suelo no cambia pero como estamos viendo que en realidad si nos interesa que cambie un poco para poder ver el círculo completo pues nos vamos a ir al fotograma 36 seleccionando la cámara vamos a ver que está bien nos vamos a ir al fotograma número 1 y le vamos a decir que en este fotograma si nos interesa realmente que esté un poco más lejos entonces aquí le vamos a decir que sea 300 un poco más lejos le vamos a decir que esté a 500 y aquí podría estar por ejemplo entonces en el fotograma 1 en el 500 le vamos a dar aquí selected y conforme vaya avanzando nos vamos a dar cuenta que la cámara cae a la vez que se acerca a las letras y se pone en su sitio nos interesa que las palabras science estén arriba bastante subidas que no se ven desde la cámara y caigan mucho cuando tienen que caer a entrada de cámara vamos a darle al fotograma 1040 o alrededor de aquí que es cuando las letras deberían caer cae primero la cámara y luego caen las letras vamos a decir por ejemplo que sea 1045 luego vamos a ir modificando si queremos y ya está en letra tenemos otra cosa que tenemos que hacer podemos crear otro locator porque claro yo tengo que animar este este texto es un objeto y este texto es otro lo que lo que hemos visto ante los locators es que si yo creo uno y lo voy a llamar text locator y yo meto los dos textos dentro ahora pasa algo parecido a lo que pasaba con la cámara ahora tengo solo un manipulador que va a mover los dos textos a la vez porque dentro de este text locator tenemos science y blog que es los dos objetos de letra que hemos creado entonces de esta manera fácilmente podemos animar solo una cosa que contiene dos dos cosas más o sea dos objetos con un solo manipulador pues vamos a hacer entonces que el 1045 sea la posición que yo quiero que tenga aquí ahora mismo que es la posición final seleccionamos todos los keyframes que queremos seleccionar que van a ser todos hechos y nos vamos a ir al fotograma número uno y lo que nos interesa es que este texto esté muy muy alto lo vamos a trasladar en el en el fotograma y en los 200 necesitamos más alto 300 400 500 y haya desaparecido el texto vale vamos a ver cómo queda si lo dejamos en 500 y la cámara y el texto bajan a la vez que no se choque uno con otro baja la cámara y ahora entraría el techo punto blanco está justo debajo de lo que sería el texto y en el momento que empezamos a bajar la cámara grava 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 de esa manera entra la cámara primero al suelo y luego cae el techo la animación final digamos cuando hecho explota es cuando el techo cae o sea vamos a dejarlo en el 1045 y de la misma manera vamos a empezar a deshacer todo vale en el 1045 todo tiene que ser en su sitio y de aquí para atrás vamos a deshacer cómo vamos a deshacer pues mira si os acordáis teníamos un signal yo básicamente lo que estaba haciendo es toda esta subida y bajada para que vayan subiendo como si fuera una onda hecho ahora mismo si le ponemos un keyframe a cada uno de ellos ya le estamos diciendo que en el fotograma 1045 queremos que estén en esta con esta amplitud con estos detalles pero si yo me vengo a este fotograma que es mucho antes de que caigan las letras science yo le puedo decir que la amplitud de todo esto sea 0 y le pongo un keyframe a cada uno de esa manera aquí no tendríamos ninguna onda y cuando cae el techo se empiezan a mover en random le estamos diciendo que la posición por defecto de cada una de estas pelotas de una de esta esfera sea 10 de x y 10 de y 10 de z pues le vamos a decir que ahora mismo si nos interesa que estén 10 10 10 pero en el fotograma 36 creo que ha sido cuando lo hemos puesto el del signal vamos a mirarlo en el 38 yo quiero que esté que no haya random nada yo quiero que todo esté pegado a su línea y vuelvo a setear keyframes y si os dais cuenta lo que pasa ahora es que todo está en un círculo y cuando las letras caen explota explota todo como como teníamos en el ejercicio anterior que pasa también pues seguimos teniendo los trails de cercanías y queda muy feo porque claro como ya no hay tanto espacio entre todas estas esferas pues se crean muchísimas partículas hay pues simplemente sería irse a la pestaña de trails y el search radio es que tenemos aquí le vamos a decir pues por ejemplo yo quiero que empiecen empiecen a buscarse cuando estén a partir del 48 incluso un poquito antes vamos a decirle que se empiecen a buscar a partir del 44 ya se busquen pues en el search radio le vamos a poner un keyframe y cuando están aquí junta le voy a decir que el radio sea mínimo o ninguno y le voy a hacer un keyframe de esa manera ahora no se está buscando nada no hay electricidad ninguna y cuando se separan automáticamente empiezan a interconectarse entre ellos y ahora la entrada si os dais cuenta cuando comienza el vídeo no tenemos no se ve ninguna ninguna de esas esferas no vemos ninguna está vacío se empiezan a rellenar de esferas eso es porque hay un nodo de más que no os he comentado que se llama el nodo visibility y el nodo visibility en este de aquí lo vamos a añadir visible básicamente el nodo visible y lo que nos dice no nos oculta cosas de forma aleatoria entonces random strength lo tenemos ahora mismo al 1 por lo tanto no hay nada que ocultar el conforme hecho este número va bajando vais a ver que se empiezan a desaparecer pelotas de forma o sea esferas de forma completamente aleatoria de qué forma vamos a hacerlo entonces pues vamos a irnos hasta el hasta el inicio a donde no hay ni una sola bola vamos a buscar en qué momento del strength aparece la primera 0 con 1 básicamente vamos a dar un término en 0 con 1 y en el fotograma primero vamos a darle un keyframe y conforme la cámara se acerca yo no sé a partir del 10 20 por ejemplo ya le podemos poner a que aparezcan todas las pelotas todo lo que son las esferas y le vamos a dar aquí selective de esta manera el vídeo comienza y no hay ninguna esfera y conforme va a la cámara avanzando se empieza a llenar el círculo y cuando caen las letras a la vez que explotan se empiezan a interconectar con con estas pequeñas explosiones eléctricas entonces ahora ya lo que quedaría sería básicamente setear lo que sería el render como dije antes las opciones de render son esta ventanita de aquí entre settings y aquí lo que nos encontramos son todas las opciones de salida por defecto no maya nos va a sacar vídeos para sacar secuencias de imágenes una imagen por el fotograma 1 una imagen por el fotograma 2 así todos los fotogramas y básicamente en esta ventana de aquí es donde vais a decir qué y dónde os va a sacar todo esto si hay hay varias formas si ustedes no habéis seteado el proyecto que yo no lo he hecho por cierto entonces cuando vais a tirar rende ya automáticamente las imágenes la saca a una carpeta concreta que sepáis dónde está de todas formas que os dice dónde lo está sacando que va básicamente es el el proyecto por defecto de mayo vale file output aquí vaya a decir básicamente el formato que queréis sacar podéis sacar secuencias de jpg o xr depende de cómo vayáis a componer la imagen yo yo principalmente lo lo exporto todo en xr mi formato por preferencia mucha calidad muy pesado pero es bastante calidad con un alfred precision y poco más luego si os dais cuenta que no podéis sacar un frame range que sólo os va a dejar tirar un fotograma es porque esto el frame animation lo tenéis puesto para que el nombre punto formato por lo tanto es un single frame si esto lo ponéis en nombre asterisco significa que este asterisco va a ser sustituido por el número de del fotograma que estáis tirando pues sería nombre punto el número del fotograma punto el formato vale y automáticamente os dice el frame range aquí como estamos usando con un press roll estamos usando a partir del 1001 vamos a decirle que el start frame es el 1001 y vamos a decirle que termine en el 1200 como tenemos aquí tendríamos un render de 200 fotogramas que puede ser mucho menos porque si os dais cuenta yo no le presto mucha atención al frame al frame range porque realmente la animación nuestra acaba en 50 fotogramas esto se puede tirar hasta 200 fotogramas podéis tirar 700 si queréis esto ya de aquí es opcional porque a partir del mil 40 50 y poco creo que ya la animación ha terminado por completo ya el ejercicio estaría terminado ya es simplemente lo que queráis es tirar que esto pues siga bailando y jugando vale yo lo voy de a 1200 que es donde lo tenía yo antes y después aquí abajo aparece que cámara vaya a renderizar pues como hemos hecho cámara 1 que es la que hemos preparado con la animación y demás perspectiva no nos interesa no nos interesa la vamos a eliminar y aquí vendríamos al formato que es lo que hemos o sea en las dimensiones que es lo que hemos tocado antes h de 1080 pues sería digamos el estándar lo podéis tirar o sea full hd o podéis tirar hd simplemente o podéis tirar 4k mil casi queréis esto esto número lo podéis tirar hasta donde queráis después la siguiente pestaña es la pestaña de arnold que es el motor de render que tiene por defecto mayas y si habéis si tenéis los últimos mayas eso es lo que tiene por defecto y tocando muy muy por encima estos parámetros cámara sería básicamente la calidad general de render mientras más alto sea este número más calidad vaya a sacar yo recomendaría que lo dejara en 5 que no fuera ahí de locos porque esto puede tardar mucho tiempo de esta forma cuando tiréis en arnold aquí vais a hacer un cálculo aquí os lo pone de cuánto ha tardado un fotograma eso lo multiplicáis por todos los fotogramas que tengáis más o menos tenéis un baremo de lo que va a tardar toda la secuencia entera ya os digo hecho entre en cinco nunca vais a tener problemas no sé que sea una escena bastante bastante pesada de todas formas esto tiene un adaptativo si tenéis una máquina que se llama más buena cita o confiar bastante en vuestra máquina pues este 5 sería la base y después hasta dónde puede llegar si le hace falta si lo ponéis a 8 pues el render va a tener unos valores de entre 5 y 8 vale eso es básicamente lo que lo que va a hacer esto es un tema de optimización si por ejemplo no tenéis nada que sea transparente puesto lo podéis quitar y así tarda menos en calcular la máquina lo mientras si no sepa y chocar si no sabéis tocar nada de hecho lo mejor que lo deje así clampeo a mí me gusta ponerle esto esto básicamente cosas muy técnica pero básicamente que los blancos y los negros no suban del 1 de lo que es el valor máximo que pueden subir si estáis usando más de 16 y filtros y bueno ya de por equipo como si queréis activar el motion blur con que le deje aquí y automáticamente un fotograma va a salir con todo desenfoque de movimiento obviamente las pelotitas van a salir desenfocadas porque se están moviendo esto va a hacer que el rende vaya muy muy despacio y esto posiblemente tendrá que subir por lo menos 3 o 4 o incluso 5 vale para que salga todo movido y yo creo que de aquí ya poco más vaya a tener que tocar sinceramente yo creo que ya está listo el sistema no vais a tener que tocar nada a v básicamente si queréis que si lo vais a componer está en un estudio dirán qué cosas de aquí tenéis que tocar por ejemplo que los brillos salgan por un lado que que el color base salga por otro que el z que es la profundidad van luego hacer un desenfoque de campo digamos digital en 2d salga también separado por otros sitios son formas de sacar imágenes que son complementar que complementan digamos la el render que estáis tirando y yo creo que ya con esto se acabó no hay más no hay más que setear ni que preparar ya con esto estaría el render completamente listo para que salgan secuencias de imágenes y si queréis ir a render tenéis que venir aquí donde pone modeling que esto básicamente es un panel donde se reorganizan todas estas pestañas pues perdón todas estas pestañas paneles en función de lo que tengáis que hacer si estáis de modeling vaya a tener opciones de mesh edit mesh de básicamente de tocar geometría si estáis en animación pues vais a tener temas de keyframes y vaya a tener temas de deformaciones y constraint y si estáis en fx lo mismo si le vais a dar a si vais a tener render tenéis que venir a rendering para que cambie este panel de arriba y os ponga prender vale y ahora en render le dais le vais a dar a batch render batch render lo que va a hacer básicamente es todo todo lo que tenéis que tirar todo lo que hayáis seteado y os lo va a empezar a renderizar entonces una vez le deis aquí vais a poder seguir trabajando en la escena porque os va a dejar seleccionar y seguir haciendo cosas pero la máquina en segundo plano si la de aquí os voy a dar cuenta de que está empezando a calcular cosas si os vaya aquí abajo vais a ver que la máquina empieza a poner mensajes aquí abajo que se abren en esta ventanita de aquí y empieza a poner que la máquina está calculando cosas y en segundo plano estáis tirando pues el fotograma número uno que está aquí mil uno va por el 6 por ciento 7 por ciento 8 por ciento 9 y así vaya a ir tirando render de todos los fotogramas de este de este proyecto y bueno pues esto sería básicamente el resultado espero que os haya entrado un poco haya picado un poco el gusanillo de lo que es maya si queréis aprender más si quiere profundizar no sé a qué niveles habéis visto este vídeo pero pero ya seáis os estéis iniciando o ya seáis más avanzados en lo que es el 3d y maya espero que lo hayáis disfrutado que hayáis aprendido un poquito de la herramienta las herramientas de más y bueno que haya dado idea para para mi ejercicio que ha sido bastante rápido y mejorarlo o no sé hacer otro ejercicio ustedes por vuestra cuenta y que os haga que espero que os salga muchísimo mejor que a mí ha sido un placer y bueno nos vemos la próxima